¡Hola amigos! Esto es Pasa cuando Ustedes Noticias Y hoy te voy a ver un video más importantes de esta semana Como The Killer of Cosmic Una nueva serie de Discovery Channel Que nos contarán sucesos Que van pasando En la Tierra y en el Cosmos También una nueva película Laica Y la nueva película de animación de Netflix Basada en la misma película De 2007 interpretada por Will Smith ¡Bienvenidos! KILLER OF THE COSMIC Es la nueva serie de Discovery Channel Que contará con la participación De uno de los actores de Juego de Tronos Y también con animación en Rotoscopia Esta serie contará con diferentes perspectivas De la ciencia y la tecnología Respecto a lo que está pasando Alrededor del mundo y el cosmos Se intercambla entre los comentarios De los científicos Y la historia que estamos viendo En animación Rotoscopia Actualmente Únicamente se puede ver Por Discovery Channel Estados Unidos Próximamente llegará Aquí a Latinoamérica Pero que lo disfruten Porque tiene algo de Cine Noir y Cine Nego Bueno, la siguiente noticia Es de Laica Studios Los nuevos creadores De Caroline y Trollbox Esta historia se trata De un pueblo Que tiene prohibido Llegar a los límites De la ciudad Porque más allá Se encuentra una ciudad Llamada de Guido Un lugar mágico Y misterioso Y uno de sus personajes Llamado Rue Pasará estos límites Y encontrará algo más Y fascina Por lo que no tenemos Teaser Ni un video Nada sobre esta película Solo una imagen O un póster promocional De esta misma Espero muy pronto Algún adelanto De esta película Para fascinarnos Cada vez más Con este estudio de animación En stop motion La siguiente noticia Es relacionada A los Emmy 2021 Los cuales premian A mejores series de televisión Series de ficción O películas para televisión Les contaré Los ganadores A mejor animación Serie corta Y otros más Mejor programa animado Brayman Por su episodio Plagues of Demander Programa de formato corto Love and Dead and Robots Por su episodio Ice Y mejor interpretación De Boss and Off De personaje En la serie de Big Mom Estos son los ganadores Y espero que el próximo año Quien más podrá ganar Estos premios La siguiente noticia Relacionada a Netflix En esta ocasión Se agarró una secuela De la película El 2017 Interpretada por Will Smith En esta ocasión Nos tardaremos Al Japón Antiguo Donde veremos Samuráis Troles Hadas Y bastantes especies Mágicas Que esta vez Quieren la varita Mágica No sabemos Muy bien Para qué Pero Algo malo Habrá detrás de esto Esto lo veremos Próximamente El 12 de octubre De este año A través de la plataforma De Netflix Espero que lo disfruten Y nos dejan Pistas De por qué Esa varita Es tan importante Esta última noticia Es relacionada A Padre de Familia O Family Guy En esta ocasión Nos cuentan A través de un corto De tres minutos Todos los beneficios De vacunarse De cómo puedes Proteger tu cuerpo Y a las personas Que rodeas Eso lo pueden encontrar A través del Twitter Oficial De Padre de Familia O Family Guy Espero que lo disfruten También les doy la recomendación De que si usted es una persona Que no se ha vacunado Por favor Vacúnese Para poder proteger A los suyos Bueno Eso fue Pasa con ustedes Noticias Recuerda suscribirte Todas las redes sociales Que aparecen aquí en pantalla También recuerda Suscribirte Y activar la campanita Para estar pendiente De los nuevos videos Que estaremos subiendo En el canal También les recuerdo Que hay un botón de información Donde pueden ver La lista de reproducción De todos los videos Que hemos subido Con la anterioridad Bueno Nos vemos en una próxima oportunidad Y esto fue Pasa con ustedes Noticias Tom Y el cielo Respuéndese A mi alrededor 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 ¡Suscríbete!